Hemos querido partir nuestro programa desde el punto de encuentro más conocido por los hinchas del fútbol de nuestro país. El tradicional pilucho que se encuentra en el frontis del Estadio Nacional. Y tal como dice el lema de nuestro programa, es aquí donde se junta la hinchada. Por eso, damos inicio al quinto capítulo de Hinchas, Pasión Sin Límites. Te prendieron mil bengalas hoy, la banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Pero este carnaval, pues hoy no te deja dormir, mi visión de mi luz, ella está ahí. Hinchas, Pasión Sin Límites En el histórico ascenso, en Hinchas, Pasión Sin Límites fuimos testigos de esta verdadera fiesta. Muy bonito, lo más lindo, lo más maravilloso que hay para Curicom. Esto ha sido lo más importante de la idea, yo creo que tanto, cientos de años. Primero, muy contento porque estamos aquí todo el año, desde marzo, apoyando a nuestro equipo. Y nada, un saludo para la NFP porque somos un equipo para primera edición. No, me felice ahí porque es la primera vez que se da una cosa para nosotros. Cuántos años buscando, ahí estamos, nos arrancamos hasta de la pega por venir al partido. Así que podemos entrar, ojalá podamos entrar. No, 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 no. ¡Vamos a la historia de la NFP! ¡Vamos a la historia de la NFP! La pasión, la pasión, hoy día ganamos, hoy día ganamos, hoy día somos campeones. Lo esperamos, el pueblo público lo esperamos, ganamos, lo esperamos. Dos hermanos, vengo viajando, yo soy el noveno de la NFP rojo hoy día. Así que mañana tengo pruebas, pero no importa, estamos con la NFP rojo. ¡Adelante, güey! ¡Adelante, güey! ¡Adelante, güey! ¡Adelante, güey! ¡Gracias! 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 Y este tiro fue para ellos, para toda esta gente que está acá ahora que ustedes se dan cuenta. Mi familia, mi señora que está acá, mi hija, mi mamá, mi mamá que está en el cielo, y muchas gracias. Este es un sueño, un sueño en su realidad. Mira, la gente se lo merece el viejo aquí. No hay nada más que decir. Somos campeones, somos campeones. Primera vez que Curicaba pasa primera, y vamos a arrasar. ¡Vamos a arrasar mierdas! Muy feliz, muy feliz. La gente acá es muy apasionada. Me ha tocado vivir otras finales, pero acá la gente acá es muy apasionada. Imagínense, mira a toda la gente que está en el cerro apoyándolo. Ojalá que el que no acabe, todavía ya celebra. ¡Vamos a arrasar! 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 Soy de la fundadora del club. Ya el hecho de que cuando subí a la primera vez, ya fue un premio para mí, porque yo tenía un cáncer. Yo pensaba que no iba a alcanzar a verlo, pero he visto todo esto ya. ¿Qué más quiero? Ya Dios me ha dado demasiado esta vida. La felicidad más grande ha sido esta. Solamente muchas gracias por la alegría que me ha dado. ¿Cómo se comportó? A mí como a todos. Estoy feliz, feliz, feliz. Quiero ir a tomar la copa de nuevo en mi jugador. Gracias. Para no volver, para no volver, para no volver a caer ¡Dale campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, fas presumably! ¡Papalas un便宜o! ¡Gracias!